Pues vamos a iniciar con esta mesa estudiantil que va a dar a conocer los resultados de una encuesta que se hizo entre asociaciones y grupos estudiantiles pasadas semanas en los distintos campos de CETRI y su universidad. A continuación, damos la palabra al maestro Alberto Peterson, quien será el que llevará adelante esta mesa estudiantil. Adelante, muchas gracias Daniel y pues felicidades por el evento. La verdad que fue muy muy interesante la conferencia que acabamos de escuchar. Bueno, pues yo les quiero dar la bienvenida a tres excelentes alumnos que representan a estas personas con las que los profesores tenemos que generar espacios de aprendizaje de comunidad. Para mí es un honor poder presentarlos en este panel donde nos van a mostrar los resultados de esta consulta que comentó Daniel que se hizo. Y bueno, empiezo por Andrea Berumen. Ella es estudiante de Ingeniería en Diseño Gráfico Digital. Va en quinto semestre. Es de Campus Tijuana. Ella ha diseñado un catálogo audiovisual y generado contenido con mucho alcance para los estudiantes a través de Instagram. Ha trabajado en biblioteca aquí en Campus Tijuana desde que ella entró a CETIS. Y bueno, ahorita es la estudiante representante de Campus Tijuana para el Comité Asesor de Biblioteca. Así que bienvenida Andrea. Voy a presentar también a Mariana Mendoza. Ella es estudiante de quinto semestre de la licenciatura en Administración de Mercadotecnia. Actualmente forma parte del Consejo Asesor de Bibliotecas por parte de CETIS en Senado. Y además es vicepresidenta del Consejo Estudiantil de Administración y Negocios. También es coordinadora del Área de Medios del Grupo Estudiantil Fortes en Senado. Y recientemente participó en la organización del Congreso CIAN en la edición 2020 como responsable del Área de Mercadotecnia. Además ya le tocó enfrentar el reto de hacer un congreso virtual a través de este tipo de plataformas. Bienvenida Mariana. Y también tenemos a Aldo Isaac Sainz. Él es estudiante de la licenciatura en Derecho en CETIS Universidad Campus Mexical. Él es también consejero estudiantil por parte de Biblioteca. Él es presidente de la Sociedad de Debate de CETIS Universidad. Y es egresado del Bachillerato Internacional de la Preparatoria de CETIS en Campus Mexical. Y bienvenido Aldo. Pues adelante jóvenes. Somos todo oídos. Y adelante con la presentación. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días. El día de hoy les vamos a presentar los resultados de la consulta a los grupos y asociaciones estudiantiles de CETIS Mexicali, Tijuana y Ensenada. A cada uno de estos se les compartió un documento con siete preguntas relacionadas con la temática central de la jornada, dando la opción que se expresaran y reflejaran su postura en diferentes circunstancias. Asimismo, en esta consulta participaron once asociaciones en Mexicali, siete en Tijuana y otras siete en Ensenada, dando un total de veinticinco grupos estudiantiles. Podemos ver en pantalla las diferentes asociaciones y grupos que participaron. A continuación me permito explicar la primera pregunta que se presentó en este documento, que es la siguiente. Consideran que las prácticas que atentan con la integridad académica en CETIS en CETIS Universidad, copia entre compañeros, trampas, plagios, etcétera, es una situación grave y que debe atenderse. En Mexicali el setenta y dos por ciento lo considera un asunto toral, mientras que en Tijuana el veinticinco por ciento considera que no es recurrente esta situación, pero el setenta y cinco por ciento considera que es grave. Por otro lado, en Ensenada el cien por ciento de los grupos consideran que es una situación con gravedad. Asimismo, en esta pregunta en específico, resaltó la contestación del grupo estudiantil Body Program de Ensenada, que mencionaron lo siguiente. Definitivamente, este tipo de actividades, por más que un estudiante crea que son benéficas para uno mismo, en realidad truncan su desarrollo profesional, propiciando una formación profesional no del todo preparada. La pregunta número dos menciona lo siguiente. Identifiquen a la integridad académica como atributo prioritario del perfil del estudiante y eventual profesionista. Las respuestas fueron las siguientes. En primera instancia tenemos que el noventa y un por ciento en Mexicali lo cree un atributo prioritario, a diferencia el veinticinco por ciento de los grupos estudiantiles en Tijuana, consideran que depende del perfil, mientras que en Ensenada el cien por ciento lo cree un atributo prioritario. En la gráfica que mostramos ahí es una compilación de los resultados en general de los tres campos, donde se concentra que el ochenta y uno punto cinco por ciento consideran que sí, es un atributo prioritario, mientras que el dieciocho punto cinco considera que no siempre. La pregunta número tres menciona lo siguiente. ¿Qué puede hacer la institución, docentes, administrativos, directivos, para promover la práctica de la integridad académica? En esta pregunta, las asociaciones estudiantiles de los tres campos coincidieron, la gran mayoría, dando como respuesta las siguientes. De hecho, estas fueron las respuestas más siguientes y más repetitivas. La primera es las conferencias o campañas que se basarán en concientizar las ramificaciones de estas prácticas en la área profesional, pero con ejemplos reales y claros. La siguiente es que se acercaran a esos estudiantes que están en dificultades con esta temática. ¿Para qué? Para aclarar las dudas y generar un ambiente y una relación de comunicación y confianza. Y la última fue replantear actividades más analíticas que no se basaran en memorizar las cosas, así como que existieran restricciones para que se hiciera más transparente este proceso y que se hiciera difícil faltar a la integridad. En Campus Mexicali y Tijuana, la respuesta que más peso tuvo fue la realización de conferencias, mientras que en Ensenada fue la realización de las actividades analíticas. Muy bien, yo les voy a presentar el siguiente par de preguntas. Buenos días, soy Andrea y aquí la pregunta número 4 habla de qué compromisos podemos asumir como estudiantes para incentivar la práctica de la integridad académica a nuestro propio desempeño académico. Sí, pasamos a la respuesta. Ok. Ahí vemos que Mexicali habla, en Mexicali se habló mucho de apegarse a los valores personales como un mecanismo de continuar con la práctica de la integridad académica de manera muy personal. También con el compromiso de priorizar el aprendizaje real sobre las calificaciones como estudiantes. En Tijuana, las dos respuestas más prominentes fueron tomar el compromiso de asumir la responsabilidad de estar informados acerca de cómo llevar a cabo las diferentes prácticas dentro del desempeño académico que fomenten la integridad, así como aceptar las sanciones ya conocidas y estipuladas dentro de CETIS. En Ensenada, las dos ideas más importantes fueron informarse de las normativas, tener el compromiso de también estar informados de las reglas y de las consecuencias de estas dentro del ámbito académico, así como de el compromiso de asistir a talleres que sean preparados con el fin de promover la integridad académica. En la pregunta 5 hablamos de los mecanismos que se pueden utilizar para dar seguimiento a estos compromisos. y algunos compromisos de Mexicali, que Mexicali resaltó fueron las discusiones y la reflexión en clase, pues es un ambiente en el que están todos los alumnos para poder opinar de manera democrática, sin necesidad de estar asistiendo, por ejemplo, a una plataforma o a una conferencia a la que no todos los estudiantes asistirían o estarían presentes por cualquier razón. Y también el utilizar Safe Assign dentro de todas las actividades académicas para promover la conciencia de que debemos seguir la integridad en cualquiera de las actividades que hacemos. En Tijuana hablamos mucho de la evaluación más estricta e intencionada, es decir, que la evaluación de diferentes actividades, por ejemplo en los exámenes, y que ya mencionó antes Mariana, no sea cerca de la memorización tanto como debería ser del aprendizaje. Algunos mencionaron ideas como hacer exámenes orales u otros tipos de dinámicas como proyectos que incentiven más la práctica de lo aprendido que el conocimiento memorizado o los conceptos. También mentorías para aquellos que tienen dudas, que no saben a quién acercarse o no saben qué herramientas utilizar para poder llevar a cabo esta práctica. Finalmente en Ensenada se hablaron de los medios digitales y utilizarlos para seguir dando seguimiento a través de redes para poder que en el medio en el que los alumnos pasan su tiempo y en el que están más cómodos pueda haber recordatorios periódicos acerca de la integridad académica. Y finalmente charlas y seguimiento entre alumnos, que es algo que ya empezó en Ensenada, que es un programa en el que un grupo estudiantil se dedica a tener la puerta abierta a otros estudiantes que simplemente quieran venir y hablar de inconformidades, de dudas o de cualquier cosa en la que se sientan en un ambiente de confianza que no necesariamente es una autoridad a la que le estén hablando de algo prioritario, sino que a través de estas charlas se pueden canalizar los diferentes problemas que puedan tener los estudiantes. Y bueno, ahora corresponde la pregunta número 6, donde se realiza el planteamiento de generar un manifiesto sobre la integridad académica asumido y firmado por los estudiantes. En cierta manera similar a lo que se realiza con el reglamento institucional. Entonces, se realiza el cuestionamiento de qué debería, qué ideas debería integrar tal escrito. Pasamos a la segunda, por favor. Por parte de Mexicali, continúa la importancia de lo axiológico, es decir, incluir la relación de los valores institucionales con la integridad académica. Posteriormente, identificar cuáles son las conductas potencialmente deleterias, atentatorias contra la integridad académica, debido a que ello es fundamental para evitar incurrir en ciertas prácticas que podrían, a primera vista, no ser consideradas como algo negativo. Sin embargo, que sí lo son. Tenemos, por ejemplo, lo que mencionaba la maestra Domínguez en su muy interesante intervención respecto a temas como el autoplasto o incluso los escritos redundantes. Esto, pues, en ciertas cuestiones puede considerarse como no tan negativo como, por ejemplo, sustraer un párrafo entero del texto de otra persona. Sin embargo, lo es. Por tal motivo, incluir puntualmente cuáles son las conductas que serían potencialmente negativas se vuelve fundamental. Finalmente, una de las respuestas más interesantes, con la cual personalmente discreto, pero, sin embargo, realizada por parte de la Sociedad de Alumnos de Preparatoria de CETIC Mexicana, fue cuestionar la necesidad del manifiesto. Esto es, como elaboraban ellos, por causa de que muchas de las disposiciones que norman la integridad académica, como, por ejemplo, sancionar el plagio, ya vienen incluidas dentro del propio reglamento institucional. Entonces, cuestionan que, en caso de existir plagio, no es porque exista una ausencia de regulación, sino porque no se cata tal regulación. Como contrapáctico, como otra idea que ellos postulan, es reprendar periódicamente el propio reglamento, porque al momento de ingresar a la institución se va a firmar, pero, sin embargo, posiblemente en semestres más avanzados se pueda perder la esencia del reglamento. Entonces, su idea es no generar un nuevo escrito, no generar ese manifiesto, sino reprendar el compromiso con las regulaciones bioexistentes. Creo que es interesante, personalmente yo considero que sí es necesario un manifiesto, pero estamos aquí, no tanto para dar nuestra opinión, sino para externar el sentir de los estudiantes vertido en las respuestas a los cuestionarios. En Campus Tijuana, las respuestas también fueron muy interesantes, principalmente en línea con lo que también enunciaba Mexicano, definir el concepto. ¿Qué es y qué no es la integridad académica? Porque conozco, formando parte de diversas sociedades, como la Sociedad de Alumnos de Derecho o la Sociedad de Debate, diversos compañeros al leer el cuestionario no identificaban necesariamente qué era la integridad académica en sí. Entonces, tener un concepto claro se vuelve necesario si se busca tener un efecto positivo y que realmente se considere por parte de todos los estudiantes para el manifiesto. Asimismo, beneficios personales. ¿Cuál sería la ventaja de ser íntegro académicamente? Lo destaca Campus Tijuana. ¿Cuál es la importancia de la integridad para la institución? ¿Por qué es fundamental? Y creo que, retomando también parte de las conclusiones de la maestra Don López, porque básicamente es necesaria para poder saber que se tiene éxito con todos los programas de la institución y que realmente se acatan los valores institucionales. Y finalmente, las opciones para aclarar las dudas. Como también me parece que una de las respuestas de los tres campus es tener un buzón de sugerencias para aclarar o un buzón de dudas para poder aclarar todas las posibles preguntas que surgieren de la interpretación del reglamento o del propio manifiesto para la integridad académica. Finalmente, pero no por ello menos importante, el campus en Senado menciona que se debe ser consciente de sanciones y también los estudiantes deben de asumir el compromiso de conocer y también aplicar el formato A para tener claramente una idea adecuada de cómo citar, cómo referenciar y no incurrir por accidente en plagio. Pasamos a la siguiente, por favor. Como última pregunta, este cuestionario integraba a través de qué medios podemos promocionar entre los estudiantes la importancia y la integridad académica. Y las respuestas fueron básicamente unívocas. En 9 de cada 10 estudiantes eligieron las redes sociales. Sin embargo, se muestra de esta manera porque las propuestas por sociedad fueron más de una. Pero la amplia coincidencia es que las redes sociales, sobre todo en tiempos de emergencia sanitaria, son el vehículo idóneo para transmitir a los estudiantes cómo se debe de llevar a cabo las prácticas, las buenas prácticas académicamente íntegras. Por otra parte, la idea de tener carteles en áreas concurridas una vez que se vuelva a los métodos presenciales, porque al final de cuentas es algo cotidiano que se encuentre estos carteles, que se lean y que se tenga una idea sobre ello. Por otra parte, los grupos estudiantiles también que fungan como un vehículo, un puente entre el estudiantado y los docentes y los directivos y el personal de biblioteca, porque todos ellos son los actores que deben de interactuar para poder tener efectivamente un cumplimiento de la integridad académica. Y eso no se nos puede olvidar. No por el hecho de que no se concurra tanto a biblioteca, deja de existir un papel toral por parte de todo el equipo de biblioteca y debe de tomarse en cuenta para que se tenga una estrategia adecuada. Por otra parte, se toma el correo electrónico que diversos grupos lo mencionaron como importante, sin embargo, otros cuestionaron la utilidad debido a que muchos estudiantes no revisan su correo electrónico o no revisan en específico correos por parte de comunicación, lo cual me duele un poco porque trabajé durante un año en comunicación institucional, pero sin embargo lo resaltaron los grupos estudiantiles así que comunicación en campus mexicano. Pero sin embargo esto sucede. Por otra parte, se tiene que en Blackboard porque los anuncios de Blackboard siempre se tienen que visualizar de una manera u otra en clases por parte de los profesores como se mencionaba en las respuestas a las preguntas anteriores, en publicaciones escolares y también trabajos realizados por los propios alumnos para que ellos a través de la investigación puedan comprometerse a desarrollar un concepto o una definición sobre la integridad académica y finalmente el portal Mi Campus que también al igual que Blackboard es visualizado recurrentemente. Bueno, antes de pasar a las conclusiones creo que es importante realizar el cuestionamiento de la ironía del manifiesto en línea con lo mencionado por las asociaciones estudiantiles. Entonces, no sé, invito a mis compañeros, mis compañeras consejeras de Campus Tijuana y Campus Ensenada a que también brinden su opinión a los estudiantes. Bueno, muchas gracias, Aldo. Algo que principalmente quiero resaltar es que cuando estuvimos dedicándonos a revisar y leer cada respuesta de los grupos estudiantiles, la mayoría de estos grupos llegaban a las mismas conclusiones o las mismas respuestas, pero había ciertos alumnos o, bueno, más bien ciertos grupos que resaltaban o sacaban una nueva idea que no se hubiera pensado de tal manera. Por ejemplo, en la pregunta número siete utilizar, no se mencionó tanto Blackboard como un medio para promocionarlo, pero en otras preguntas sí se mencionó continuamente de cómo se podía utilizar Blackboard y de hecho dieron una idea de cómo comunicarnos y cómo no existiera esta confusión en el formato APA, de hecho en Ensenada se basó mucho acerca del formato APA, de conocer, hacer actividades, las herramientas, de cómo algunos estudiantes podían llegar a hacer un plagio sin estar plenamente conscientes, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no conocían las actualizaciones del formato APA o no conocían perfectamente este. Entonces, un grupo en especial que fue SEIC, que es el Consejo de Ingeniería, llegaron a una aportación, más bien a una idea muy particular que era que se facilitara a los alumnos por medio de Blackboard una especie no de libro sino como consulta para que existiera en este las citas o las referencias más frecuentes en formato APA en cómo hacerlos, qué es lo que lleva, también las especificaciones que debería llevar un trabajo, pero que todo esto lo pudieran encontrar en Blackboard. ¿Por qué? Porque en Blackboard es una plataforma que nos da a nosotros los estudiantes cierta confianza e incluso a nosotros a nosotros los estudiantes se nos es más fácil entrar a Blackboard y tener este apartado que diga como que formato APA o referencias APA nosotros descargarlo y tenerlo pues presente, ¿no? Entonces ellos llegaron a esta aportación que en Blackboard se genere esta pequeña pestaña o en cada clase se genere este archivo o carpeta para que en dado caso que ellos lo necesiten lo puedan hacer de su uso. Sí, coincido ampliamente con que podría ser una herramienta muy interesante y que sin embargo no es mutuamente excluyente con el hecho de tener un manifiesto por la integridad académica. Por lo tanto este sigue siendo idóneo y comparto tu opinión. Andrea, no sé si tengas algún comentario al respecto. Sí, a mí me parece también muy relevante el hecho de que se difunda más esta información como esta jornada de integridad que se está haciendo y de igual manera que continuamente los recursos que tenemos en la biblioteca sean difundidos a la población estudiantil en general porque empíricamente con las personas que yo conozco alumnos de CETIS casi nadie conoce realmente todas las capacidades y todas las herramientas que ofrece la biblioteca incluso los mecanismos de ayuda como los referencistas que están ahí para ayudarte en cualquier investigación en la que requieras buscar cierta información específica y que hay recursos en la biblioteca para hacerlo. Y también otra cosa acerca de los formatos es que también se debería difundir que por ejemplo con el libro con los libros amarillo y azul que realmente no sigue al pie de la letra el formato APA porque tiene sus propias especificaciones que cuando por ejemplo yo entré yo hacía formato APA y luego porque porque eso es lo que la conclusión o la cultura general que hace quizás el formato APA pero realmente hasta que no entras dentro de las especificaciones que te da cada maestro es cuando descubres que no es tal cual sino que es un formato con base en pero distinto en algunas cosas muy importantes que deben ser también adecuadas y no no porque entiendas el formato APA significa que tus trabajos van a estar hechos de acuerdo a las a las reglas que hay recuerda las normas que hay dentro de los escritos que se deben entregar como instituciones pero sí creo que es muy importante más que nada seguir difundiendo esta información de manera constante para que todos podamos pues tener esta cultura de lo que tenemos y utilizarlo bien sí coincido también con ello y que de alguna manera buscar medios para los cuales los estudiantes se comprometan incluso acercarse más a biblioteca o que la propia biblioteca busque llegar a los estudiantes porque es decir como veremos a continuación en las conclusiones la implementación de una estrategia transversal es fundamental para tener el éxito en alguna de en alguna estrategia que se implemente en torno a la integridad académica y bueno por parte pasando a las conclusiones por parte de Campus Mexical se propone la implementación de una estrategia integral que involucre a directivos docentes bibliotecarios y alumnos mediante actividades y consultas periódicas es imposible poder concebir que una estrategia tenga éxito sin que todos estos actores asuman su compromiso pero también sean incluidos porque en diversas sesiones del consejo de biblioteca se ha visto que por ejemplo en la ocasión de los docentes en particular en el caso de de derecho son docentes de asignatura entonces la gran mayoría entonces no no tienen tanta relación con la biblioteca tal vez no conocen todos los servicios que ofrecen no conocen los referencistas y por ello no existe tanto envite por utilizar formatos como por ejemplo el formato Apple o por ejemplo utilizar los servicios de biblioteca sin embargo son elementos que son fundamentales para poder llevar a cabo la estrategia y por ello considero que tanto los docentes de asignatura como biblioteca deben de buscar llevar una relación más estrecha porque de alguna manera los docentes de planta sí buscan implementar el formato Apple sí buscan que se lleven a cabo estas buenas prácticas los docentes de asignatura son más más prácticos y en cierto modo pueden omitir determinados puntos finos que lleven incidentalmente a incurrir en alguna falta a la integridad académica entonces creo que mediante estas actividades y también consultas periódicas a los a los estudiantes pues se lleve a cabo sea lo mejor y por tanto sea la conclusión de parte del campus mexicano para fomentar la integridad académica por parte del campus Tijuana se propone un conjunto de conferencias informativas más que nada que den espacios también para aclarar dudas y estas conferencias que sean talleres continuos en los que las personas podamos en los que los estudiantes podamos ir y como ya mencionamos anteriormente conocer las herramientas disponibles no solo en CETIS sino en cualquier en cualquier medio incluso cualquier cosa que haya en el internet como modelos para poder referenciar para poder gestionar información que existen allá afuera que son libres de uso y que podemos estar utilizando para nuestras prácticas y volverlas más fáciles con un flujo más directo y que podamos seguir practicando esto de la mejor manera posible y de la manera más eficiente también espacios para aclarar dudas como ya lo mencionamos y evaluaciones más constructivas y no basadas en la memorización que es uno de los puntos que vi más resaltados dentro de las respuestas de Campus Tijuana que mencionan que las evaluaciones podrían ser más específicas al contenido y no tanto como un formato en el que respondes 10 preguntas y en eso se vale la mitad de tu calificación por decirlo así entonces esas son las dos cosas principales en las que Campus Tijuana menciona como importantes para llegar a un llegar a un punto en el que la integridad académica sea una cultura popular dentro del campus en Campus Ensenada se llegó al conclusión que no es un compromiso sencillo pero que con el suficiente trabajo que se puede lograr para que la integridad académica dentro del campus sea efectiva todo esto mediante talleres actividades herramientas con el fin de informar y fomentar esta misma ya que se considera que el tema de integridad académica es sumamente relevante y que los alumnos están dispuestos a dar de su tiempo y de su espacio como estudiantes en su agenda para mejorarla bueno finalmente como conclusión general se llegó a que las asociaciones y grupos estudiantiles consideran que la responsabilidad es compartida entre todos los sectores se debe de atender y prevenir actos en contra de la integridad académica por parte de los estudiantes y los docentes se debe de asumir la responsabilidad de informarse pero sobre todo interesarse porque es un tema muy relevante y lleva a la honestidad académica se solicita a la institución por otra parte a directivos y a biblioteca que provean medios de aprendizaje que evalúe y prepare actividades más enfocadas hacia la integridad académica por ejemplo este tipo de consultas creo que abonan mucho a la cultura de la integridad académica y que de alguna manera se pueden replicar con mucha mayor frecuencia y también que los estudiantes participen los estudiantes busquen involucrarse a todos aquellos estudiantes que están enlazados en este momento sepan que todas sus respuestas van a ser leídas todas sus respuestas van a ser escuchadas y por tanto lleven la confianza de que se van a traducir en una acción directa y positiva en pos de comentar la integridad académica esto es mantener una línea abierta de comunicación de asesoramiento y de confianza sería nuestra conclusión final es cuanto muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias Andrea Mariana y Aldo creo que hicieron un excelente ejercicio con este cuestionario y tener la opinión de sus compañeros a través de los grupos estudiantiles y como dicen ustedes comentarios específicos de algunos de ellos abrimos el foro para que nos puedan hacer preguntas tenemos por lo menos aquí en su hay 91 personas conectadas que pueden hacer preguntas de manera concreta Andrea Mariana y Aldo estarían más que felices de poder dar ellos su opinión contestar puntualizar algo mucho más en concreto entonces anímense por favor nuestros asistentes en la parte inferior del del zoom pueden haber unos cuadritos de diálogo donde ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas así que adelante tenemos un todavía unos minutos para poder para poder atender esto yo en lo que nos se anima alguien del público en hacernos alguna pregunta a mí me gustaría Andrea Mariana y Aldo hacerles una pregunta general qué aprendemos de este ejercicio el tema es sumamente importante ustedes ya lo puntualizaron es una responsabilidad que tenemos los profesores que tenemos los alumnos toda la comunidad académica en general para ustedes qué representó este ejercicio qué aprendizaje nos deja este este cuestionario el procesamiento de los datos las conclusiones que ustedes van viendo yo sé que se centraron más en reflejar la opinión de lo que ustedes consultaron Aldo previo a las conclusiones abrió un espacio para que dieran algo de alguna opinión personal pero a mí me gustaría hacerles esa pregunta directa ¿qué aprendieron ustedes de este ejercicio? Ah pues si me permite mis compañeros quiero responder primero en especial a mí mi opinión fue muy positiva porque me di cuenta que realmente los estudiantes están dispuestos a hacerlo si les brindan el espacio y la la opción ¿no? y como muchos de estos alguno en encenada tuvieron las ideas de generar qué cosas se podía hacer cómo podíamos mejorarlo entonces eso fue realmente sorprendente para mí desde mi posición porque hay veces que nos dicen que nosotros los estudiantes en profesional sobre todo somos un poquito como que estamos apáticos o porque estamos muy enfocados en la escuela en hacer tareas y sobre todo en esta modalidad ¿no? pero creo que esta modalidad brindó la oportunidad para que nosotros como estudiantes realmente dijéramos lo que estábamos pensando y fuéramos objetivos porque yo siento que fue bastante objetiva la participación de cada uno y me pareció un ejercicio realmente increíble porque tuvimos la oportunidad de sentir cerca a esos 25 grupos estudiantiles viendo realmente lo que pensaban lo que decían sus opiniones entonces me agradó muchísimo este ejercicio claro hay cosas que se pueden mejorar pero creo que eso es en todo ¿no? nada te va a salir 100% bien o nada te va a salir con la participación de todos porque hubiéramos querido que esos 25 fueran 50 100 o de todos los grupos estudiantiles ¿no? que no solo fueran grupos estudiantiles sino que participara toda la comunidad CETIS a nivel estado pero poco a poco se va a ir logrando para llegar a que todos se escuche su voz que es lo principal que siento que es muy importante escuchar la voz de todos aquellos alumnos que tienen algo que decir pero no se atreven muchas gracias Mariana no sé si Andrea o Aldo quieran complementar algo de esta parte de que aprendimos adelante Andrea te ceden la palabra entiendo por el gesto de Aldo adelante gracias sí para mí a mí me encanta leer datos pero lo que más me pareció interesante de estos en particular no fue tanto las respuestas repetidas sino las respuestas disidentes aquellas respuestas que probablemente no tuvieron muchos votos pero porque fueron más creativas o fueron un poco más meditativas en ciertos aspectos y mencionaron proposiciones que ningún otro grupo había pensado o mencionaron datos que por ejemplo que con la que no todos están de acuerdo por ejemplo uno de los datos en Campus Tijuana fue de las formas en las que dar seguimiento y promover la información acerca de la integridad académica uno de los grupos dijo específicamente no redes sociales porque casi ningún alumno sigue las redes sociales desde su universidad y es algo que pues a lo mejor ninguno de los otros grupos pensó pero que también es una de las problemáticas muy ciertas que puede que no tenga tanto alcance como por ejemplo en los salones y entonces estas estas respuestas a nosotros nos dieron cabida a ponerlas porque no solo era acerca de la democratización de las ideas con más votos sino también de ideas que sean importantemente diferentes muchas gracias Andrea Aldo adelante bueno personalmente creo que fue un ejercicio muy relevante porque hubo un enriquecimiento tremendo de mi perspectiva en torno a qué es lo que identifica cada grupo estudiantil como la integridad académica y que de alguna manera pues en línea con lo que mencionaba Andrea todas esas pequeñas respuestas bueno grandes respuestas pero en cuestión de número eran únicas eran disidentes pues en efecto me hicieron reflexionar bastante en torno a todo lo que se proponía y creo que ello abona como en todo conversatorio en toda actividad en toda consulta donde se busca entender en mayor medida qué es lo que se entiende por un determinado concepto y creo que con eso me quedo con ese gran enriquecimiento por parte de todas y cada una de las sociedades muchas gracias Aldo a ver me hacen llegar una pregunta el maestro Pablo Muradás hace el siguiente comentario tiene un poco que ver probablemente con lo que tú comentabas Andrea dice hablan de promoción en redes sociales sobre la integridad académica cuáles en específico consideran que serían las adecuadas ustedes puntualizaban que no necesariamente pelan mucho las redes luego que tenemos en CETIS y cómo relacionan el tema de integridad con el uso adecuado de las redes sociales también dice caldo de cultivo para las fake news entonces abrimos quién quién se anima a contestar gracias Pablo por la pregunta yo voy a contestar una parte de la pregunta yo me acuerdo que una de las opciones que mencionaron fue Facebook ¿por qué? porque es una red social que para el rango de edad que tiene CETIS universidad lo utilizan más como una fuente de información de noticias pero también mencionaron algo acerca de que podría ser Instagram si van a elaborar videos o algo más gráfico en lo personal yo estoy estudiando mercadotecnia entonces ya tome un poquito de redes sociales ¿cuáles son las más influyentes para nuestra generación y las generaciones que va a tener un futuro CETIS y pues obviamente es Instagram porque pues ahí generalmente pasa la mayoría del tiempo y es la red social de moda entonces en específicos debería de basarse un poco más formal en Facebook porque siento que es un poco más formal pero si quieren realmente llegar si queremos realmente llegar porque es un trabajo en equipo ¿no? a todos estos alumnos es mediante Instagram porque se puede llegar de diferentes maneras a buscar y a irnos metiendo poquito a poquito en inculcar valores en que asistan a talleres por medio de Instagram haciendo historias contenido videitos chiquitos que son los que llaman mucho la atención a lo mejor un video en Facebook no llama suficientemente la atención o no llega a tantas personas porque no estamos ahí algunos alumnos entonces ese podría ser una contestación muchas gracias Mariana no sé si Aldo o Andrea quieran complementar alguna reflexión en torno a esta pregunta personalmente creo que Facebook sería la opción idónea por cuestión de la comunidad es un poco más grande sin embargo no tengo el expertise con el que cuenta Mariana por lo tanto considero que debemos decidir su consejo y bueno en cuanto a la otra parte de la pregunta lo que toca a la idea de la integridad académica y las fake news es que las fake news se dan a final de cuentas por una falta de un fundamento axiológico de parte de las personas que las generan bien sea buscando impacto es decir ponderen más el impacto y con ello trastroquen la verdad entonces considero que si se quiere combatir las las fake news a futuro pues el germen principal es inculcar la integridad académica a lo largo de toda la vida del estudiante no solo en universidad sino también en educación media porque es decir como dijo Pitágoras si se educan a los niños no tendrán que castigar a los niños es cual gracias Aldo Andrea quieres comentar algo si yo como dice Mariana yo creo que si las redes sociales distintas apelan a distintos públicos y con lo que estamos tratando de hacer en biblioteca en los diferentes campos es también es tratar de apelar más a los estudiantes por medio de redes como Instagram pero esto incluye una serie totalmente diferente de estrategias para generar contenido más visual o contenido más corto o contenido más fácil de digerir que lo que se está presentando justo ahora y con la contingencia realmente da un espacio para preparar para preparar estrategias pero también es difícil generar el tipo de contenido necesario tan visual que se necesita por pues por estos medios en los que no podemos interactuar de la misma forma y no podemos por ejemplo tomar fotografías que hubiéramos podido tomar en otro tiempo entonces es un reto pero sí creo que Instagram sería una de las redes clave en este movimiento de concientizar y de informar a los alumnos en las diferentes herramientas que tenemos en set y en cuanto y en cuanto a lo de la desinformación dentro de las redes pues claro que es importante y creo que esa es una parte que no se tocó pero que hubiera estado espléndida hablar de cómo la integridad pues vayan si no es académica pues es la integridad de la información que compartimos la integridad de lo que recibimos y damos es también parte importante de lo que estamos hablando aquí y de cómo la institución también puede a través de esos mismos medios de redes sociales informar acerca de la integridad de cómo identificar la desinformación y cómo no promoverla creo que esa es una proposición importante que se podría revisar así es gracias Andrea sin duda es un reto el tema de las de la información falsa por ahí en alguna ocasión recuerdo un colega que hizo la pregunta de hecho en sus redes sociales si compartiste algo y luego te das cuenta que esa información es falsa la quitarías por ahí se desarrolló todo un debate interesante en las respuestas a ver tenemos dos preguntas más nos queda todavía algunos minutitos leo la siguiente nos la hace María Elena Romero dice en un proyecto siempre hay un líder ¿quién consideran que debe tomar esa posición y cómo consideran que se deben alinear los esfuerzos personalizados para llegar a un resultado contundente no sé si alguno de ustedes quiera comentar algo al respecto pueden ustedes ver también ahí la pregunta compañeros del panel bueno se entiende que los alumnos perdón esa es la otra adelante si bueno considero que el el actor dentro de la comunidad estudiantil que debe ser el líder debe ser biblioteca debido a que tiene la mayor experiencia en cuanto a temas de integridad académica es decir cuenta con los referencistas cuenta con las herramientas entonces definitivamente ellos deberían de tener el liderazgo en este tema y posteriormente ir con los directivos para que ellos inciten a los docentes involucrarse y también los docentes involucren a los alumnos a su vez aunque también se den casos en los que los alumnos inciten a los docentes pero creo que esa sería la la estrategia que se debería llevar a cabo para realizar ese ese resultado contundente que menciona gracias Aldo coinciden mariana de andrea quieren complementar algo coinciden con la respuesta gracias totalmente de acuerdo creo que en términos de recursos biblioteca es el el organismo dentro de la institución más pertinente para para promover para promover toda esta información para promover esta jornada y que después están los directivos en conjunto con los docentes para para brindar esta información un paso más cerca a los estudiantes totalmente de acuerdo gracias gracias andrea mariana adelante si yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaron y sobre todo porque es un trabajo en equipo creo que para llegar al mayor público posible se debe trabajar en equipo que es lo fundamental entre más personas quieras alcanzar mayor debe de ser tus tus objetivos y las personas con las cuales vas a trabajar entonces si trabaja en conjunto biblioteca directivos y maestros va a llegar a más personas gracias a ver hay otra pregunta de edgar jiménez dice se entiende que los alumnos utilizan redes sociales y me atrevo a decir que en exceso pero me causa ruido que señalen los resultados que no deberían difundir información de cetis a los estudiantes por redes sociales es contradictorio que piensan al respecto creo que comentaron los tres sobre este tema pero pues vale la pena si quieren puntualizar la postura adelante no sé quien quiera iniciar si es un tema es un tema interesante y si parece contradictorio pero creo que el punto que estaban tratando de poner poner frente a los que leen las respuestas es que las redes sociales las utilizamos sí pero cetis no está impactando a los alumnos en las redes sociales de manera que sea pertinente el poner las redes sociales y los alumnos no la siguen esa fue una de las respuestas que estuvo al contrario de la mayoría de hecho fue creo que el 75% de los alumnos de campus tijuana que dijeron que sí redes sociales era un punto importante pero para responder a la cuestión de que no lo suban en redes sociales yo creo que más bien el mecanismo para mejorar eso para cambiar esa respuesta sería mejorar las redes sociales para que tengan el alcance necesario para poder publicarlo ahí de manera eficiente gracias andrea mejorar el tipo de contenido que se publica para que llame la atención y genere mayor impacto ok bueno nada más para complementar destacamos esos resultados debido a que en este momento tenemos una vocación representativa entonces si para algún grupo estudiantil por alguna cuestión no es donde utilizar las redes sociales para difundir la integridad académica nosotros por eso destacamos que por ejemplo ese 20% en caso del campus tijuana o 10% en caso del campus mexicano no considera a las redes sociales como un vehículo idóneo y por eso lo lo mencionamos no buscando que se interpretara como una contradicción Mariana no sé si tú quieras complementar algo si de hecho yo a lo mejor no sé como que no se profundizo más pero se refería más que nada que existe un porcentaje que nos comenta eso específicamente en un campus específico pero creo que mi compañera Andrea dio en el clavo con que se debe de generar el contenido que llame la atención para que estos alumnos sigan las redes sociales pues muchas gracias se nos acaba el tiempo les agradecemos mucho a todos los que estuvieron siguiendo este panel yo agradezco infinitamente a Andrea Mariana y a Aldo rescato nuevamente el gran ejercicio que hicieron el sintetizar la información que se consultó a todos los grupos estudiantiles que además es muy interesante porque estamos hablando de grupos donde pues idealmente están jóvenes que están muy comprometidos con la institución y que se suman a infinidad de proyectos es un perfil de alumno muy característico para tocar el tema de integridad académica entonces muchísimas gracias nuevamente gracias a Daniel como director del sistema de bibliotecas de CETIS por este esfuerzo por haber propuesto la jornada de integridad académica por sus colegas en cada campus y pues te regreso el micrófono Daniel nos despedimos los han estado felicitando mucho jóvenes nos han llegado varios mensajes de felicitación a todos ustedes así que pues nos sumamos y gracias adelante Daniel tienes el micrófono apagado Daniel sí perdón a veces pasa esto bueno muchísimas gracias Berto por tu participación gracias por moderar esta vez gracias Andrea gracias Mariana gracias Aldo pues allí también participaron Dan estuvo Sofía también entiendo los otros representantes estudiantiles del consejo de biblioteca CETIS en este trabajo único que he dicho y es realmente no se ven este tipo de consultas y de trabajo comúnmente y todo el esfuerzo que implicó el procesamiento de información con tan pocos días porque lo bien fue el sábado pasado para poder conjuntar todo esto y poderlo poner a vista de todos y de la comunidad aquí en esta sesión muchísimas gracias nuevamente muchas gracias muchas gracias muchas gracias jóvenes y alumnos por todo esto muchas gracias consejeros un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.